¿Christian Nodal humilla a Casu? Y es que habría estado circulando en redes sociales unas supuestas declaraciones de Christian Nodal en las cuales aseguraban que este habría enviado un mensaje a Casu en represale a toda la situación que está viviendo Ángel Aguilar y es que recordemos que el pasado sábado Ángel Aguilar habría sido fuerte abuchada por el público todo esto al presentarse en los Kid Choice Awards situación que al parecer Christian Nodal ya no está soportando más pues aparte de todo esto las críticas en redes sociales han sido la orden del día y es que se dice que Christian Nodal ya estaría harto de esta situación y está culpando directamente a su ex Casu quien supuestamente habría sido advertida por Pepe Aguilar de haberle puesto una demanda en su contra por dañar la imagen de ellos sin embargo se dice que ahora Christian Nodal habría explotado contra Casu y habría asegurado que este no sentía nada por ella ya situación que esta supuestamente debería entender al igual que el público pues asegura Christian Nodal que Casu ni siquiera está interesada en volver con él simplemente estaría haciendo todo esto para llamar la atención y que la gente voltee a ver su música según palabras de Nodal él ya no sentía nada por ella pues a esta ni siquiera le gustaban los hombres koen adiós la